Hola a todos mis suscriptores y demás amigos del canal. Bueno, ya hemos llegado al número 20, al volumen número 20. En este caso voy a traer a la primera figura que me compré de la marca Hot Toys, una figura de la película de Aliens, de James Cameron, el personaje Hicks, que en su día interpretó el actor Michael Bayen. Y bueno, como en las últimas reviews, lo primero que voy a enseñaros son las cajas de la figura. La caja interior y la cubierta exterior. Lo que veis a la izquierda es la cubierta exterior, que tiene un tono brillante, muy bonito. En la parte trasera se ven los accesorios y detalles de la figura. La cubierta interior también tiene detalles sobre los accesorios que os encontráis y también fotografías de otros personajes de Hot Toys de la película de Aliens. Estos son los accesorios. Tenéis este detector de movimiento que sale en la película, muy realizado, para lo pequeño que es, el detalle que le han aplicado está muy conseguido. Tenéis también este pequeño detector que está hecho para colgarse del personaje de Hicks. Tenéis también el casco, también muy bien recreado, con una especie de linterna como en la zona superior derecha. Tiene una especie de micrófono en la parte izquierda y tiene esta especie de visor que se sube y baja. La verdad es que para el tamaño que tiene lo han hecho muy bien, muy detallado. Es posible que con el paso de los años vuelvan a sacar una figura de marines de Aliens, pero ya veremos. Este es el rifle de pulso que sale en la película también de Aliens. Ahí veis que se abre, tiene el cargador de las granadas. Está muy conseguido también para el tamaño que tiene. Como digo, a nivel de accesorios, la verdad es que la figura es fantástica. Tiene gran variedad, no le falta el más mínimo detalle y creo que han puesto todos los accesorios que lleva el protagonista o el protagonista de Aliens en la película. Como veis, la escopeta, que se introduce en esa especie de funda, está muy bien hecha también, parece verdadera piel. Fijaros el interior, el acabado que tiene, el interior de la funda, el bordado. Y esta ya es la figura en sí, con todos los accesorios colocados. Y para que veáis las rodilleras, la ropa de camuflaje, el corazón que lleva en la armadura Higgs, que sale también en la película, con una especie de candado pequeño. Con un cuchillo, ahí le veis en la armadura. La figura tiene una especie también de luz en el hombro izquierdo, que no está hecho para que ilumine, simplemente es decorativo en la figura. Y como ya he vuelto a decir, pues está muy bien, muy bien hecha a nivel de accesorios. Puede que la cara, en aquellos años, esta figura, pues a 10 años que salió, pues no estuviera muy conseguida. Hubo muchos coleccionistas que hicieron cabezas custom, cabezas hechas por los propios fans, intentando calcar la cara del protagonista. Pero bueno, yo quería mostraros lo que es la cabeza que viene con la figura en sí. Y que veáis una de las figuras que más se han cotizado en el mercado de figuras de un sexto, fabricadas por Hot Toys. Como veis, pues no se parece nada, absolutamente nada, al personaje de Higgs, de la película de Aliens. Pero bueno, como digo, pues es una figura que muchos coleccionistas quieren tener o lo siguen buscando en Ebay, ya que de Aliens, marines de Aliens, pues no ha vuelto a salir nada más. Este es un pequeño detalle ya más cerca, para que veáis la armadura, todos los accesorios, los pequeños balas o proyectiles que lleva ahí puestos. Y nada, espero que os haya gustado esta nueva video review, y pronto os traeré a Vázquez, al personaje de la película de Aliens, también de Hot Toys. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!